La forma tradicional de tomar muestras de agua en un dren es mediante el uso de una cubeta. Esto es arrojando la cubeta al dren y tomando la muestra de agua. Como se puede ver, este método disturba el agua y por consiguiente es menos preciso en la determinación de los parámetros de calidad del agua. En este dren que tiene mucha vegetación, el sistema con cubeta es impráctico. Podemos ver que en el primer intento no fue posible tomar la muestra. El nuevo desarrollo para tomar las muestras del dren, basado en este sampler, el cual es menos invasivo con el dren, se pueden tomar las muestras. Con mayor facilidad. Y con ello proceder a la lectura de los parámetros fisico-químicos de calidad del agua. Aquí se muestra el sampler, el cual va a ser utilizado para tomar una muestra de agua en una zona del dren en la cual es de difícil acceso. Tenemos aquí el funcionamiento. Toma la muestra. Se pueden medir los parámetros fisico-químicos.